Ocho personas fueron detenidas en una operación internacional que busca desarticular a organizaciones dedicadas a la trata de personas. Aquí en Ecuador la tarea se concentró nada más y nada menos que en la ciudad de Cuenca. ¿Quién va a creer? Vamos a ver estos atrasados pueblos. Imagínate. ¿Qué le pasa? Veamos. El operativo desarrollado en esta madrugada en la capital Azuaya, denominado Global Liberterra, formó parte de una operación efectuada en 48 países con el fin de parar la inmigración ilegal aopada por grupos delicados al coyoterismo y trata de personas. Las víctimas al llegar a México serían instruidas con anterioridad por estos miembros de esta organización para evitar ser intervenidos por las autoridades mexicanas. Mediante contactos internacionales y colaboradores de la presunta organización delictiva, las víctimas son trasladados hasta las zonas de frontera entre México y Estados Unidos. El éxito de esta operación se dio, según el jefe policial, gracias a una planificación de varios días. Y se dio el llenamiento con la participación de nueve fiscales, más con el contingente de la Policía Nacional, la unidad de antitrata. También fue vital para esta operación la intervención de varios grupos especializados de la policía, así como de la fiscalía. Recabaron varios elementos de convicción que permitieron identificar a las personas que están siendo el día de hoy, cómo fueron aprendidas. Trabajo institucional que dio como resultado la detención de varias personas en algunos allanamientos a viviendas ubicadas en la urbe Azuaya. Nosotros tenemos ocho personas que fueron aprendidas, algunas de estas tienen registros. Sandra G. de Nacionalidad Ecuatoriana registra 23 procesos judiciales pendientes. Señor Patricio A. de Nacionalidad Ecuatoriana tiene registrado 34 procesos judiciales. Muchas evidencias fueron encontradas en las casas allanadas y donde pernotaban los detenidos. Hay varios elementos de convicción, como son los terminales móviles, de donde tendrá que sacarse la información respectiva. Registros de los apuntes, si cabe el término, de las entregas de dinero y de los saldos que están pendientes. Registros de la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Bueno, ¿qué le parece esta red internacional de coyoteros? O sea que antes era como de paso o alguna situación así que venían a nivel internacional solamente a dar órdenes, pero ya están aquí, están enquistados y se han mezclado con los nuestros, digo entre comillas, con los nuestros que se dedican a esta red de coyoterismo. ¿Qué le parece, mi querida Mayra? ¿Qué nos sorprende si nos han caído todas las siete plagas? Recuerden que la droga antes nosotros éramos de paso, lugar de paso, porque la elaboraban en otro lado y aquí solo pasaban. Nada más. Ahora, ahora la elaboran aquí, la producen aquí, la embalan aquí y de aquí la reparten al mundo entero. Ahora subimos de categoría. Ya estamos en ligas mayores. Y así mismo este asunto de la trata de blancas, ¿qué somos ligas mayores? Parece una película de esas turcas que salen en esas novelas turcas. Se ve todas esas cosas, esas locuras. Son películas, no sé, sacadas de qué argumentos tendrán, de qué mente, sí. El infierno de Dante, hablar del infierno de Dante, comparado con lo que estamos viviendo, el mundo está viviendo, es un juego de niños. Correcto. ¿Qué? ¿Dónde se les ha metido de que tienen ellos derechos sobre la vida de las personas? Nadie tiene derecho de disponer de la vida de la persona sin su consentimiento. Ni mucho menos puede disponer de ella para convertirla en esto, en una esclava. La esclavitud fue abolida hace muchos años, muchísimos años. Ahora, ahora esto... Estamos viviendo en tiempos de civilización completa, que cada quien decide lo que hacer con su vida. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo llevarla? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde vamos a parar? Yo lo que digo es una cosa, mire, ya, por ejemplo, los coyoteros le cobran para llevarlo para los Estados Unidos o a algún lado, en un país, el sueño, el sueño americano. El sueño americano, le piden aproximadamente 8 mil, 10 mil dólares, dice, porque no tienen para poder trabajar aquí. Yo digo con 8 lucas, con 10 lucas. A veces le piden 8 y 8, se van 2, el esposo y la esposa. Son 16 lucas. Con 16 mil dólares tú no te puedes poner acá un negocio. Yo no sé que está duro la reactivación. Ya, pero si tiene las 16 lucas. Pero para ir a sacrificarme así, a corretear, a exponerme a todo peligro, mejor me quedo y emprendemos algo. Con 16 lucas, ya, ya, de mi vida. Yo veía ayer un hermano venezolano, vienen de allá más hechos pedazos que nosotros. Vienen con unos centavos, porque ellos lo que ganan es bolívar. El sueldo de un venezolano, el sueldo mensual de un venezolano, no pasa de 5 dólares, creo que es. ¿Mensual? Sí, lo que más ganan son 20 dólares mensuales, pero ya es una fortuna. Ya, y esos son los que tienen trabajo. Y los que no tienen trabajo, no ven ni eso. No, ni como. Sin embargo, vienen arrastrando sus necesidades con todas esas debilidades, privaciones y cosas que traen con una carga de, no sé, sentimental encontrada. Vienen con eso, se encuentran y paran. Ya en venezolanos tienen carros, son niños de empresa. Y está bien, porque trabajan bien. Porque, claro, pues, vienen a ganar en dólares. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer así? Por supuesto. Fíjense a veces un venezolano que salió ayer, lo vi en un programa, una nota televisiva, haciendo eso con un despale, ha hecho, y se valió porque estamos en la pandemia, estamos en tempo de... Y él era actora. Y era actora, sí, claro. Actora salía en novelas. Ahora se olvidó de... Y a camellar, y a trabajar, claro. Hambre, hambre, dijo él. 5.58. Trabajando cosas bonitas. Y así, ¿y eso podemos hacer? Claro, seguimos, se alcanzamos. Con 16 mil dólares, hacemos bastantes cosas aquí. Dele, dele, dele. Bueno, hacemos bastantes cosas con 16 mil dólares. Pero, por supuesto. Si no, ¿qué queremos? Solamente está de gerente. Todos queremos ser de gerente. Dele, maestro. El señor Jefferson, él ya no quiere ser camarógrafo. Ahora. Él ya ahora, como subió el target, quiere ser productor. Pero, vea eso, 5.58, dele. Alcanzamos, sí. Ya alcanzamos. Dele. Bueno, la de... Ah, ya no alcanzamos, ya no alcanzamos. Ya no alcanzamos, ya va, pues. Ya no alcanzamos. Estamos con 59. Ah, ya. Dele, déle un pedacito a usted. Oiga, no me pegue duro. Ay, sí, me sé que estaba vacunado de mi vida. No me cuidado, que la sensación es esa. Bueno, yo sí digo que, obviamente, son 16 lucas, a veces hasta 20 lucas. Pero yo no creo que los coyoteros de entrada te digan, dame mil, y allá cuando ya trabajé me devuelven el resto. Aquí es primero todo. Por eso que le dan ganado, le dan res, le dan oveja, las casas, el terreno, tractores. Aquí mismo cogen el billete y ahí lo mandan a una aventura, mi querida Mayra, que no sabes qué es lo que pueda pasar. Si va a salir vivo, no. No es como una aventura, es más bonita si juntamos tu cuerpo. Una aventura es más bonita si lo hacemos por debajito. Así es la canción. Si lo hacemos por debajito, no, no es. Si lo hacemos por debajito, no, no es. Inventaste. Eso no es. Pero bueno, yo sí digo que... Una aventura es más bonita si nos tocamos por abajo los pies. Si hacemos creer a los demás que no hay amor, que no hay amor, que no hay amor. ¡Ahora viernes! ¡Ahora viernes! ¡Ahora viernes! ¡Bienvenido esta viernes! ¡No me está bien te doy a los demás! ¡Machala! ¡Emeralda! ¡Viente de Quito! ¡Ese tipo lo lo impuesto! ¡Vaya! ¡Tiene el oro! ¡Suscríbete al canal!